Como director del Centro de Prevención contra la Tortura, según él, dice que no es cierto que ha disminuido la criminalidad en el país. Doctor. Muy buenos días, don Jorge y Alejandra. En primer lugar, quiero decir que es imposible que se diga que haya disminuido la criminalidad. Primero, porque la criminalidad no solamente son las cifras, sino, por ejemplo, no se sabe quién mata a las personas. Ese es un aspecto cualitativo, es muy pobre. Luego, también en el país hay una gran ausencia de padres, madres, familias que han tenido que emigrar del país. Lo que creo yo es que es muy posible que el observatorio de la violencia y la seguridad coincidan, porque los datos principales para la universidad vienen de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que el problema central, que no se sabe quién mata, o sea, la impunidad es muy alta. Y por otro lado, siguen asesinando a periodistas, comunicadores sociales, como en el caso del señor Manuel Murillo, y también de distintas organizaciones, tanto del Espacio Refundacional, como del Partido Libre y otros sectores políticos del país. ¿Cómo interpreta el hecho de que el observatorio de la violencia hace unos meses no estaba en sintonía o en consonancia con lo que decía el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, que había disminuido la violencia y ahora están cantando la misma canción? Bueno, yo creo que he tenido mucho respeto por el trabajo del observatorio. Lo que pasa es que el observatorio se ha concentrado nada más en datos cuantitativos y la mayor parte vienen de la policía y de la seguridad. En ese caso, es necesario que la universidad tome otra posición en la cual se refiera precisamente a la responsabilidad en estos asesinatos, que nunca se sabe quién mata, quién asesina, quién tortura. Y por otro lado, la impunidad se ha incrementado con la policía militar, que realmente no andan ni identificación, andan enmascarados y esa policía en realidad militar lo que pone en peligro es el proceso electoral. Doctor Juan Almendárez Bonilla, el director del Centro de Prevención contra la Tortura en Vivo, esta mañana desde el aeropuerto. Compañeros, con ustedes al estudio.